Cinco y diez minutos de la tarde. Continuamos. A esta hora nos vamos a trasladar en vivo y en directo a la Escuela Venezolana de Planificación ubicada en La Riconada, acá en la ciudad de Caracas, porque allí varios tecnólogos e innovadores e investigadores realizan el capítulo del Congreso de la Patria. En esta actividad participa el vicepresidente del Área Social, Jorge Arriaza, a quien vamos a escuchar de inmediato. Bueno, muy buenas tardes, Venezuela. Aquí estamos en el Congreso de la Patria de los tecnólogos, los innovadores, tecnólogas, innovadoras, los creadores de la patria, esos compatriotas que se dedican a investigar, primero a diagnosticar un problema de la realidad concreta en la inmensa mayoría de los casos y luego a generar una solución, bien sea en el ámbito de salud, bien sea en el ámbito agroalimentario, una gran coincidencia con nuestra agenda económica boliviana. Ese gran plan económico que el presidente Nicolás Maduro ha desarrollado a partir del mes de febrero y donde estos compañeros, investigadores, tecnólogos, innovadores, tienen mucho que aportar. Por eso hoy los hemos convocado, aquí me acompaña el diputado Héctor Rodríguez Castro, que está al frente de la organización del Congreso de la Patria. Hemos hecho dos jornadas ya, ayer y hoy, de discusión de los principios del Congreso de la Patria, la agenda económica bolivariana, la agenda de la felicidad social, las amenazas que se ciernen contra el pueblo, contra la construcción de la patria posible. Y por ejemplo, en este momento estábamos viendo, bueno, el desarrollo de los proyectos, prototipos que ha financiado la revolución bolivariana. O como por ejemplo, el profesor Juan Luis de la ULA, que acabamos de certificarle con la Contraloría Sanitaria, el kit para el diagnóstico de la enfermedad del Chagas, el mal del Chagas, como lo llaman. Bueno, ya no hace falta importarlo, es más, es uno de los pocos kits itinerantes, por decirlo de alguna manera, que puede ir a cualquier rincón de Venezuela a diagnosticar la enfermedad y a prevenir la enfermedad para que no se siga reproduciendo. Aquí hemos visto, tenemos 32 proyectos agroalimentarios, 10 proyectos industriales, 2 del motor forestal, 4 del motor construcción, 2 del motor telecomunicaciones y 2 del motor de las industrias básicas y estratégicas. Yo quiero darle la palabra al profesor Víctor Piñero para que, mientras avanzamos hacia la asamblea, haga un breve resumen de lo que ha sido esta jornada de discusión, usted como investigador y tecnólogo. Gracias, ministro. Bueno, como bien lo expresó el ministro Garriaza, el día de ayer y el día de hoy se ha desarrollado el Congreso de la Patria, capítulo tecnología, innovación, creatividad, de una pequeña muestra representativa de lo que representan esos procesos creadores que tienen los venezolanos. Y aquí se está haciendo una pequeña muestra de esas potencialidades que tenemos para poder enfrentar lo que representa actualmente este momento coyuntural que estamos viviendo y que nos ha permitido, de alguna manera, poder ofertar a través de los proyectos, 66 proyectos que se están presentando para desarrollarlos a corto y mediano plazo. Eso es parte de lo que el ministerio ha venido desarrollando y también, como las universidades, hay 17 universidades, entre las cuales la gran mayoría de árboles y los cuales ellas están ofreciendo también una vinculación entre la academia y los tecnólogos populares. En este caso también estamos apuntando a que se mejoren los procesos productivos y es parte de esas reivindicaciones que tienen muchos tecnólogos. También se está haciendo el establecimiento de esos nudos críticos que se están dando a través de esas innovaciones y esas tecnologías que son propias nuestras y apuntando a cero dolarización, a impulsar lo que significa el escalamiento de nuestras propias tecnologías hechas aquí en Venezuela. Y por supuesto eso es parte de lo que andamos buscando a través de la soberanía tecnológica. Muchas gracias, profesor. Un tremendo resumen. Aquí están también los tecnólogos, investigadores con las personas con discapacidad, que bueno, que están incluidas y están generando soluciones para ellos mismos, para su realidad. Pero yo quería aquí que viéramos este ejemplo. Esta es una universidad, una de las 17 universidades, la Universidad Francisco de Miranda. Por aquí está Mavis, porque ustedes y además el presidente Maduro nos ha hecho mucho hincapié. No solo lo hay aquí en el estado Falcón, también en Cabimas, en la UPT, también de Aragua. Tenemos gran potencialidad en biomédica. Fíjense, por ejemplo, lo que nos va a explicar la compañera Mavis, cómo han venido. Y ellos están proponiendo algo que es totalmente posible. Que, por ejemplo, que con salud, que está en el motor farmacéutico, pueda generar una empresa con egresados, con estudiantes de la Universidad Francisco de Miranda del estado Falcón y con otras universidades, para desarrollar equipos médicos, para reparar equipos médicos, y con todo ese conocimiento que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios. Compañera. Muchas gracias. Aquí vemos una andadera multifuncional para niños con discapacidad motora en miembros inferiores. ¿Por qué decidimos hacer una andadera que se plegara como camilla? Los niños que tienen dificultad motora necesitan hacer terapias. Ellos siempre suelen apegarse a sus cosas, a sus bienes con los que siempre se están desarrollando, con los que van creciendo día a día. Entonces, a la hora de hacerse sus terapias, se despliega la camilla para poder realizarle sus terapias motoras, y así tener un desarrollo más o menos en sus terapias. Acá vemos un nebulizador ultrasonico. Los nebulizadores ultrasonicos en Venezuela, mientras yo estuve desarrollando el proyecto, mientras estuvimos desarrollando el proyecto, no encontramos antecedentes aquí en Venezuela. Decidimos hacerlo porque las terapias de nebulización en las áreas respiratorias, más que todo en la parte de niños y personas con sensibilidad auditiva, cuando hablamos de nebulizadores de motor, hacen un ruido muy insoportable, y los niños intentan como escaparse, porque sienten que están siendo atacados. Entonces, el nebulizador ultrasonico emite una frecuencia no audible para los seres humanos, entonces hace más o menos este proceso. Necesitamos eso para mis chavos. Esta es una mezcladora de sangre. Las mezcladoras de sangre son muy utilizadas en el área de laboratorios clínicos para poder mantener oxigenadas las muestras y que no se coagulen. Nosotros en la universidad desarrollamos estos proyectos trimestre con trimestre para mejorar y reforzar nuestros conocimientos en el área de salud. Nosotros siempre intentamos innovar, mejorar y diseñar nuevos equipos. Incluso intentamos tener nuevas tecnologías desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista para un mejor desarrollo, tanto estudiantil, tanto para la comunidad. Bueno, muchas gracias, Mavis, compañeras de la universidad. Felicitaciones. Fíjense, nuestros estudiantes, estos estudiantes, este grupo de estudiantes, vamos a sustituir estas importaciones. Vamos a hacerlo en Venezuela. Vamos a escalar estos proyectos en Venezuela. Claro que sí podemos. Por aquí hay grifería ecológica, batería. Vamos después a pasar con calma, pero queríamos compartir con la asamblea, pues, de los innovadores, los científicos. Vamos a compartir con todo este equipo. Correcto, pero... Gracias. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas. Los que no están en la exposición están aquí. Innovadores, innovadoras, tecnólogos, tecnólogas. Y los que están en la exposición pueden irse sumando, porque queremos compartir con ustedes brevemente. Antes de darle la palabra a Héctor, nuestro camarada Héctor Rodríguez, que está al frente del Congreso de la Patria, aquí están 17 universidades presentes, aquí está el FREDIN, el Frente Bolivariano de Innovadores, Investigadores, creado en su momento bajo el auspicio del comandante Hugo Chávez, que creyó siempre tanto en la tecnología. Y aquí quiero hacer un anuncio importante. Hablábamos recientemente con el presidente Maduro, quien mandó organizar este Congreso de la Patria, para poder engranar nuestra independencia, nuestra independencia que es el primer objetivo histórico del plan de la patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Y el comandante Hugo Chávez, Héctor, compañero, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, no lo puso en el objetivo de la Venezuela potencia, no lo puso en el segundo objetivo, lo puso en el primer objetivo, vinculado estrechamente, vinculado como un elemento subyacente fundamental de nuestra independencia. Y él para, me refiero al presidente Maduro, para poder engranar todo el conocimiento que hay aquí, toda la voluntad creadora, con la agenda económica bolivariana, motor por motor, el motor agroalimentario, el motor farmacéutico, el motor de la minería, el motor industrial, el motor del turismo, todos los motores en su conjunto, bueno, gracias a su creatividad, van a ser alimentados con proyectos, con concreciones específicas. Yo debo anunciar hoy que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado 500 millones de bolívares para impulsar el programa de inventiva nacional a través del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Como también estamos articulando, como nunca antes, con el Ministerio de Industrias Estratégicas, Básicas, con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Salud, hoy estuvo la Contraloría Sanitaria certificando proyectos que tenían años esperando su permiso, y ya hoy pueden ser escalados, pueden ser vendidos. Compatriotas del Consejo Presidencial de Personas con Discapacidad, bienvenidos también, gracias por estar aquí, innovadores, tecnólogos, las prótesis oculares para la misión Milagro, las estamos trabajando con tecnología nacional. Quiero darle la palabra al compañero Héctor Rodríguez para que nos dé su mensaje y felicitarlos a ustedes por esta discusión, por esta reflexión y por este aporte para la construcción y consolidación de la patria del libertador Simón Bolívar, de la patria que nos legó nuestro comandante Hugo Chávez. Héctor. Bueno, buenas tardes, Jorge, a todos los tecnólogos, tecnólogas, felicitaciones por este encuentro, por este debate, felicitaciones por convencernos mutuamente de que sí podemos, de que sí somos capaces de hacer un país, de que sí somos capaces de construir una revolución, de que sí somos capaces de solucionar nosotros mismos nuestros problemas sin la intervención de ningún país extranjero, sin la intervención de ninguna potencia extranjera. Me alegra mucho que los tecnólogos y las tecnólogas también se hayan sumado al Congreso de la Patria. Yo vengo de reunirme ahorita, les mandan una bendición las distintas religiones presentes en el país, y así como ustedes, como las religiones, pues los distintos movimientos, sectores, ya llevamos más de 27 movimientos, más de 100 columnas reunidas en el marco del Congreso de la Patria. Un espacio que convocó el presidente Nicolás Maduro para la crítica, para la autocrítica, para el debate, no para una crítica para desmoralizarnos, una crítica para caracterizar la situación país, caracterizar las fortalezas, caracterizar las debilidades y echar a andar, echar a construir, atravesar nuestros andes, atravesar nuestro desierto y conquistar las nuevas victorias. Un Congreso que, por supuesto, es convocado después de los resultados electorales del 6 de diciembre. Resultados electorales que, sin duda alguna, tienen mucho que ver con la situación económica del país, con esos 3.500 millones de dólares mensuales que recibíamos por petróleo y que de un día para otro bajaron a 100. Si en cualquier familia venezolana con 30.000 bolívares de ingreso al mes siguiente entran solo 1.000, esa familia va a tener problemas para acceder al alimento, esa familia va a tener problemas para acceder al medicamento. Ahora, lo que sí estoy seguro es que esa familia no se va a poner a pelear entre ellas, que si la culpa es tuya, que si la culpa es mía, que si vete de aquí, que si fuera acá, esa familia se va a unir, se va a abrazar en el amor y va a decir, vamos a trabajar, vamos a producir y vamos a superar esta dificultad. Y es a lo que nos convoca el presidente Nicolás Maduro. No nos convoca a la pelea en la familia, nos convoca a unirnos en el amor, en el amor a la patria y a trabajar y a producir. Por lo tanto, este Congreso de la Patria es un abrazo, un abrazo entre los patriotas, es un abrazo a los que amamos la patria, a los que amamos estas tierras sagradas para superar esta emergencia y para construir ese proyecto hermoso, terminar ese proyecto hermoso de Bolívar, de Chávez, de que todas y todos vivamos con dignidad, vivamos con independencia, vivamos con soberanía. Y ahí, por supuesto, los tecnólogos, las tecnólogas, a mí me encantó el concepto que me enseñó Jorge Arreaza hoy en una reunión que tuvimos previo a venir a esta exposición, que tecnólogo es aquel que ve un problema y busca solucionarlo. Bueno, vamos a tener que convertirnos todos los patriotas y las patriotas en tecnólogos y tecnólogas. Problema que conseguimos, problema que tenemos que solucionar. Y hablando de problema, hablando de problema, ya estamos llegando a la mitad del año, ¿verdad? Ya se nos fue el primer semestre, se fue rápido, se fue volando. Seguramente si buscamos nuestras notas de hace seis meses, recién electa la asamblea, la situación la veíamos muy difícil. Seguramente pensábamos que los próximos seis meses iban a ser muy difíciles. Bueno, ya fueron los seis meses. Y ya es tiempo de hacer un balance. Porque el pueblo venezolano, todos elegimos una asamblea producto de una realidad, producto de un problema en los anaqueles, producto de la baja de los ingresos petroleros, producto de la guerra económica sobre esa situación real. y se dio un resultado, triste desde nuestro punto de vista, lamentable desde nuestro punto de vista. Volvimos al pasado. Volvimos a tener a Ramos Ayub de presidente de la Asamblea Nacional. Ramos Ayub, que es la imagen viva de los desaparecidos, de los torturados, de los bachilleres sin cupo, de la población flotante, de los abuelitos perseguidos por la ballena, por exigir el derecho a la pensión. Esa Venezuela es la imagen viva en la cara de Ramos Ayub, que es diputado desde el año 78. No por la edad que tenga, sino por lo que él representa, por lo que él aprobó. Él fue quien aprobó la suspensión de garantía que costó miles de desaparecidos, de muertos, de torturados para este país. Bueno, ese es el resultado electoral. Ahora hay que hacer un balance. ¿Para qué nos ha servido esa Asamblea Nacional en estos seis meses? ¿En qué nos ha sido útil a todos los venezolanos? No a los chavistas, no a los escuálidos, no a los que no asumen una posición política, a todas y a todos. Una cosa en la que haya sido útil este semestre de la Asamblea Nacional. Y la conclusión triste, lamentable, es que esa Asamblea Nacional, de la que soy parte, lamentablemente, lo digo, raspó el semestre. No pasó el semestre. Ahí hay un problema. Y entonces los tecnólogos y las tecnólogas venezolanas tendremos que buscar la solución a este problema, a esa moribunda Asamblea Nacional que raspó el semestre. De esta dificultad, compañeros y compañeras, coyuntural, difícil, vamos a salir. Mucha gente nos pregunta qué van a hacer ahora, Jorge. Algunos chavistas de buena voluntad, algunos escuálidos con mucha maldad. ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Cómo se nota que no nos conocen? En las chiquitas, en las difíciles, en las complejas, es donde los chavistas, donde los bolivarianos nos crecemos, es donde los chavistas nos ponemos a la altura de estas dificultades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponernos en la primera línea de batalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conseguir la solución a nuestros problemas, levantar la productividad y salir adelante, construir nuestra victoria, cruzar los Andes en Alpargata y conquistar las victorias de Junín, de Ayacucho, de Carabobo. Así que felicitaciones a todas y todos por este esfuerzo, nos llena de energía, nos llena de alegría y nos demuestra en la cara, como nos gusta, de lo que somos capaces los venezolanos. Somos capaces de las cosas más hermosas, de las cosas más sublimes. Que vivan los tecnólogos y las tecnólogas venezolanas. Que vivan los poderes creadores del pueblo, que vivan los innovadores. Un saludo a la comunidad de Tecnologías Libres que nos acompaña hoy también, hardware libre, software libre. Y bueno, nosotros tenemos que despedir esta transmisión, vamos a seguir en discusión y solo para que los medios de comunicación sepan, vamos a entregar ahorita mismo 29 financiamientos a proyectos enmarcados en la agenda económica bolivariana que aprobó el presidente Nicolás Maduro hace menos de dos meses. Son, están vinculados al motor agroalimentario, farmacéutico, hidrocarburos, el motor industrial. Es para los institutos de investigación y los investigadores que son innovadores y tecnólogos que están allá a la disposición. Vamos a nutrir, a fortalecer esa agenda económica bolivariana. Vamos a dejar de importar muchas cosas que podemos hacer aquí en Venezuela con esa capacidad que ustedes tienen para hacerlo y no solo para sustituir la importación, sino para producir algo que sea aún mejor que ese producto que estamos importando y que hemos importado históricamente. escuchamos palabras de Héctor Rodríguez y Jorge Arreaza en este congreso, capítulo, investigadores, innovadores y tecnólogos que se lleva a cabo desde la Escuela Venezolana de Planificación. Seguimos a las 5 y 28 minutos de la tarde con más información. y ya está.